... ... ... ... ... Vasco es un ganador y un luchador. Hay que tener muchos cojones para ir a internarse por su propia voluntad dos veces. Una acá y otra en Brasil. En la clínica Greenwood. Por eso él tenía un tatuaje. Tenía dos tatuajes. En su mano izquierda. Le digo, Vasco parece que estoy desprezo. Dice, no. Yo me hice este tatuaje con el logo de la clínica. Greenwood. Por las dos recaídas que tuve. Porque quiero acordarme todos los días que no me voy a olvidar nunca más. Y Vasco luchó y ganó. Entonces no lo ensucié. Este... Vasco era un tipo íntegro que amaba la justicia. Era como un chanero solitario. Era una bestia. Y jamás... Hubiese permitido... Primero que... Era patotero. Y el que lo conoció... Lo sabe. Y segundo que... Jamás hubiese permitido... Que ningún ladrón entrase a casa. Yo estoy segura. Porque tengo la imagen que se me pasa con una película permanentemente que... No es normal. Pero... Yo me imagino... Y a veces me agarro así del rosario porque no... No puedo rezar y digo... Pucha... Que se me vaya esta imagen. Pero la tengo... Presente permanentemente. De cómo se defendió el Vasco. Este... Además eran tres contra uno. Y cuando le dijeron... Vamos por tu casa. Estoy segura. Vasco... Jamás iba a ir a casa. No solamente porque era nuestra casa. Y podíamos estar nosotros. Así no hubiese nadie en la casa. Jamás hubiese ido. Era muy corajudo. Era un vasco bruto. Si no queda más... Sabía que había 35 chicos porque íbamos a festejar el cumpleaños de Juan y Tomás. Nos íbamos a ir a Córdoba. A nuestra casita de Córdoba. Que construimos con tanto amor para pasar nuestros años... Siendo la señora Ingalls. Yo les pido por el amor de Dios que ustedes me ayuden. Y que nos comprometamos todos. Por nosotros. Por nuestros hijos. Por los que vendrán. Por nuestro país. Por nuestra seguridad. Por nuestra justicia. A pasar permanentemente el teléfono. Me hace Alejandra por favor. El teléfono del fiscal Pantín. Que es una excelentísima persona. que está a cargo de la investigación. 4-3-7-3. 6-1-7-8. Si no, aquí en la producción se lo van a dar. Enseguida más de la conferencia de prensa de Georgina Barbarosa. Ahora vamos. Gracias. 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 Gracias.